Antonio David ha hecho otro directo, pues explicando el plan que tiene Rocío Carrasco con la sentencia que ha perdido contra su hijo, que lo va a pelar, ¿no? Antonio David dice que él todavía no lo sabe, seguro si lo ha hecho o no, no se lo han notificado, pero está clarísimo porque hay por otros medios que ya se ha comunicado y conociendo a Rocío Carrasco que se pasa la vida en los juzgados y que le gusta pues para ir ganando tiempo, ir perdiendo tiempo, pues como que sí, ¿no? Como que seguro, seguro, seguro es que ha apelado contra esta sentencia y sabiendo que la va a volver a perder, pero bueno, ella sabrá, mira que por una miserable cantidad y siendo para su hijo y que esta mujer no quiera dar su brazo a torcer, que no quiera darle ni un duro ni siquiera a su hijo, esto para mí es que es vergonzoso yo no puedo llamar a esta mujer madre, lo siento mucho, pero no me gusta meterme porque yo no quiero, yo me dedico a haceros los comentarios y no me quiero poner, porque aquí comentáis todo el mundo y sois libres de comentar tanto a favor como en contra, pero yo no me quiero poner a favor de nada porque no me parece bien, ¿no? Pero bueno, es que este caso es tan evidente y tan clarísimo y esta mujer ha demostrado ya tantas veces y tan claramente que le importan un pepino a sus hijos que por más que quiero no puedo evitarlo, ¿no? También se ha pronunciado Marta Riesgo al directo de Antonio y David diciendo que en sus redes sociales diciendo que lo que es es un sinvergüenza que si ha sido capaz de hablar con la persona que ha estado haciéndole daño y creerla de que no será capaz Antonio David, que él decía que quiero deciros que yo también me he equivocado, que no soy perfecto, que he cometido los fallos más grandes de mi vida en estos tres últimos años, pero la vida está para eso, para aprender de los errores, crecer personalmente y si tienes salud poder enmendarlos Yo creo que esto es como una pullita para Marta Riesgo y también algo para Olga Moreno Yo creo que Antonio David se ha arrepentido muchísimo de haberse separado de Olga Moreno porque esta mujer, míralo, ha demostrado vergüenza, respeto, ser toda una mujer de pies a cabeza se ha cuidado de sus hijos y vaya, yo creo que no va a volver a encontrar una mujer como Olga Moreno nunca, ¿no? Con Marta Riesgo, pues sí, se ha equivocado y ahora se ha dado cuenta que se lo han dicho por reactiva y por pasiva que Marta Riesgo no era una persona como para tener una relación y más con un hombre que tiene hijos, ¿no? También ha dicho Marta y lo ha culpado a él de que ha perdido su trabajo por su culpa y que hasta incluso su madre ha enfermado por culpa de ella, pero como dándole la culpa a Antonio David no por su relación con Antonio David, porque está rabiosa por el desprecio y que pasa de ella Antonio David y así lo demuestra Hando acreditado que Rocío Carrasco no ha pagado la cantidad de 200 euros desde febrero del 2018 a julio del 2023 teniendo dinero suficiente para tenerlo Continúo desgranando un poco más la sentencia en primera instancia El abogado de Rocío Carrasco solicitó dos atenuantes en el caso de que fuese una posible condena Uno de ellos era la reparación del daño, no sé qué daño Y dos, la dilación indebida del procedimiento, no sé qué dilación indebida del procedimiento Su señoría, de forma muy bien argumentada, deniega a ambas dos El Ministerio Fiscal no solicitó pena de prisión Por eso solamente será condenado con delito de pena multa Y a pagarle el dinero que le debe a mi hijo David ¿De acuerdo? Y la pena de multa que solicita el fiscal era de 18 meses a 20 euros diarios que ascienden a la cantidad de 10.800 euros Como expliqué ayer Yo siendo parte del procedimiento, como así lo entendió su señoría A pesar del intento por parte de la defensa de Rocío Carrasco De que no fuese parte del procedimiento judicial Antonio David se adhiere a la petición del Ministerio Fiscal Para que quede claro La condena de su señoría Es muy dispara a lo que solicita la Fiscalía Y la condena es una multa de seis meses a razón de 5 euros que equivale a 900 euros Tiene que abonar a su hijo los 13.000 euros correspondientes a los 66 meses Es decir, los 5 años y medio que se ha instaurado en los jueces A la forma de desacreditar a los jueces Que ha habido muchos titulares de prensa digital Que hablaban de un juez condena a Rocío Carrasco Del patriarcado También he leído mensajes en Twitter A partir de ahí ya que cada cual piense lo que quiera Yo hablo lo que sé Y lo que he visto Y lo que he visto en ese documental Ha sido Un rechazo por completo Por parte de Rocío Carrasco De la fábrica de la tele y de Telecinco Hacia el sistema judicial que tenemos en nuestro país Atacando a jueces Atacando a fiscales Y reprochándoles sus conductas como profesionales ¿Qué fue lo que Me contaron? Pues lo que me contaron fue que En la declaración de Rocío Carrasco El comportamiento que tuvo La forma de actuar dentro del juicio Fue exactamente la misma A la que todos los españoles Porque fue casi la mitad de los españoles Al menos en esos días Supongo que la otra mitad ya los vio después El documental Fue a lo que Rocío Carrasco Nos entregó Cuando lloraba Y cuando lo estuvo pasando mal En ese documental Quiero decir Que mantuvo la misma actitud A la hora de la declaración En sede judicial A mí me ha llegado esta tarde Que no conozco la verdad No lo sé Y obviamente no voy a hablar de algo Que desconozco Sin tener La documentación Que lo pueda llegar a acreditar Yo lo planteo así Si me perdonáis Me refiero a si Ha recorrido Que han dicho que ha recorrido Y me refiero a Que han dicho que ha pagado Que ha pagado Esa reacción mía vino Para aquellos que no lo recuerden Por la portada de lecturas Que se hizo Carmen Borrego Hablando de mi familia Y fue un ataque Absoluto Hacia mi familia Hacia mi hija Concretamente En la portada De lecturas Y entonces Claro Yo dije Coño Es curioso ¿No? ¿Tendrá mierda Para hablar de su familia Que tiene que hablar de la mía? ¿Tendrá que ganar dinero Hablando de los suyos? Que tiene que hacerlo Hablando de los míos Y encima mal Y no he querido ponerlo El vídeo completo Pero Le dejé bien claro Que si la madre No defendía a sus hijos Estaba el padre Para defenderlos Y dos Cuidado con quien te metes O con quien ofendes Porque No sabes Lo que tienes enfrente Ni sabes lo que Sabe El que tienes enfrente Y obviamente Cuando me tocaron Lo que más me duele Ataqué Con una de las cosas Que más le duele Y era ese hermano Oculto Que tienen Porque se avergüenzan De él Por todos los motivos Que ha tenido Perdón Por todos los motivos Personales Que ha tenido Y Donde Bajo su entender Lo han mantenido Oculto Precisamente Porque no querían Que El pasado Ni el presente De ese hermano Desconocido Lo supiese la gente Porque se avergonzaban De él Y Hizo entender A la gente Que no tenía contacto Con esos niños Por parte de la madre Pero sí Que a través mía ¿No? Chicos No sé si os parece Vamos a entrar En la segunda parte Del directo Que era El plan ¿No? Hemos hablado Hemos hablado Hemos hablado De la De la condena De partes Que nos quedaron Por resolver De la condena De la sentencia De ayer En el directo De ayer Lo hemos Lo hemos Lo hemos Enlazado Con Con Eso que he contado De que ocurrió Dentro de sala Judicial Donde Rocidito Termina llorando Y teniendo Un poco más o menos El mismo comportamiento Que tuvo en el documental Después Al día siguiente Que se va De fiesta Con los Que eran enemigos Que ahora son amigos Como siempre Me gustaría Que dejarais Vuestros comentarios Que son importantes Para mí Saber lo que pensáis Que le dierais Me gustas Que os suscribáis Al canal Que también es muy importante Y yo os espero En un próximo vídeo Muchos besos Para todos Y para todas Y hasta pronto Y hasta pronto